Bueno, estamos con Alberto, Graciela y Leo, acá en lo que va a ser la mudanza de Alberto que ahora va a tener un lugar, va a tener una oportunidad, va a tener también un trabajo pero igual necesitamos que todos los que puedan seguir colaborando se comuniquen con Graciela así le pueden hacer llegar las cosas a Alberto y bueno, decinos qué es lo que... Bueno, yo quiero agradecerles a todos los que se sumaron a esta cadena solidaria que gracias a Dios Alberto ahora va a tener un techo y un trabajo y bueno, él necesita muchas más cosas, ahora consiguió muchísimo pero necesita y lo bueno es que se está reinsertando en la sociedad cada vez más y ya no va a estar más en situación de calle y todo se logró con la ayuda de todos pero tenemos que seguir ayudándolo porque él ahora ya tiene un techito el lunes tiene una entrevista de trabajo y bueno, la idea es esa que sigamos cooperando para que él pueda tener su mesita de luz ya tiene cama, ya tiene algo de cocina, muchos alimentos, mucha ropa tonada por todos ustedes pero bueno, la idea sería que sigan colaborando para que él tenga una mejor todavía calidad de vida como se lo merece, por la verdad que Alberto fue muy respetuoso y muy agradecido durante toda esta cadena que hicimos nada se hubiera podido hacer sin la autorización de él porque todo primero se le preguntó a él si él estaba decidido a que lo ayudemos y bueno, él dijo que sí, bueno, se puso a full la cadena y así como Alberto también hay un montón de gente a la calle en situación de calle y me gustaría bueno que a través de las redes sociales que hoy en día es muy fácil conectarse y ver toda la gente que aparece en Facebook o en las redes sociales y que ayude y que pregunte y que trate de decir, bueno, doy una mano, que esto que lo otro, consigo un techo y no solamente lo que es material, sino también lo que es el afecto venir con unos mates y darse cuenta de lo que es estar en la calle hacer un amigo nuevo es muy lindo y es muy gratificante realmente te infla el pecho, es muy lindo bueno, invitamos a la gente a que se contacte como decís vos, hay mucha gente que por ahí está necesitando y no tuvo por ahí la oportunidad de que se conozca el caso comprometemos a las autoridades ahora que están en campaña a que se acuerden de la gente todo será bienvenido por eso, o sea, sin ningún tipo de distinción partidaria que cualquier funcionario y gracias a vos también que estás acá muchas gracias gracias a vos también bueno, gracias a ustedes y a la gente que no está pero que colaboró, que son muchos y eso está muy bueno bueno, y no solo Alberto Alberto se va con Milo se va con Milo con su mascota, su increíble mascota mucha gente pregunta Milo ya tiene su casa está un poco desconfiado, con miedo pero bueno, va a estar mucho mejor pero como bueno, gracias muchísimas gracias a vos gracias, yo agradezco a Dios y a toda la gente que me ayudaron gracias por todo y ya te agradezco de por siempre vamos Alberto, eh vamos Alberto, carajo saludos, eh, gracias gracias gracias